Ya estamos y con nosotros las que saben, pero queremos además de tener la participación de los que saben y ustedes también se comuniquen con nosotros, nos cuenten cómo han sido sus experiencias con las mascotas sus preguntas, si están a punto de adoptar una por ejemplo y no saben cuál puede ser la más adecuada o cómo hacerlo, llámenos ahora mismo, ya 232-3903, está nuestra línea abierta, directa para que se comuniquen con nosotros en YouTube, estamos recibiendo sus mensajes, en Facebook, estamos ahora en vivo, ahí está, dice Liliana, está Ana Irene, ya conectada y por supuesto, como todos los días tenemos Whatsapp, tenemos Whatsapp, tenemos Whatsapp, tenemos Whatsapp con todo el amoroso y tenemos Whatsapp y